Ahí está Jorge Amor, Cassini y el futbolista a la izquierda del presidente Boca Juniors. El auténtico Boca Juniors, junto al Raúl Cassini, integrante del departamento técnico y a nuestro presidente, el señor Jorge Amor Ameal. Desde ya, muchísimas gracias presidente. Vamos a dar comienzo a esta conferencia con las primeras palabras suyas para darle la bienvenida a la nueva incorporación. Bueno, antes de empezar la conferencia, dos temas. El primero, el tema de Jorge Amor Ameal. Amor es un nombre, no es un apellido, porque algunos creen que tengo doble apellido, no. Simplemente es mi nombre y era el nombre de mi papá y lo tengo con muy buen recuerdo y cariño. Y el segundo tema es algo que no podemos obviar, lo que pasó antes de iniciar el partido que jugamos anoche contra Nacional. El maltrato que hemos tenido por parte de la seguridad, la policía, realmente nos sentimos apenados. Contraposición de las autoridades de Nacional que nos han atendido de la mejor forma posible. Pero bueno, esto lo teníamos que decir, igual estamos preparando un comunicado que saldrá a la brevedad, porque realmente, si esto no lo decimos, pareciera ser que no nos ocupamos de nuestra gente. Pero esto no tiene nada que ver con nada con la gente de Nacional, al contrario, nos han tratado de lo mejor. Pero bueno, todos los han visto lo que pasó por televisión, hasta vi una persona con un sable. Yo no sé qué quería libertar. Pero bueno, gracias a todos, gracias por estar. Y ahora lo más importante es, vamos a tener otro chelo más en el plantel. Así que estuvimos charlando, un chico de lo mejor, y esperemos que a la brevedad, dé todos los resultados y todo el sentimiento que él tiene para con nuestra institución. A todos les quiero agradecer, fundamentalmente a la gente del Consejo que tanto trabaja y que tanto lo critican. Cuando lo critican está muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, gracias por todos los que hacen por el club. Gracias Raúl en nombre del Consejo. Y bueno, vamos a seguir creciendo. El club necesita crecer cada día más. A ustedes, gracias por transmitir este sentimiento que es nuestra institución. Muchas gracias. ¿Qué tal Marcelo? Muy buenas tardes. Jorge Lina Salazar González para Modo Boca y el Deportivo 12. Bienvenido al Único Grande. Antes que nada, bueno, consultarte cómo te encuentra este presente y cómo se da la decisión finalmente de llegar a ser una de las flamantes incorporaciones de este Boca. ¿Qué tenés para aportarnos? Bueno, creo que nada, buenas tardes, muchas gracias. Nada, me encuentra muy bien. La verdad que tenía mucha ilusión de venir cuando recibí el llamado. La verdad que no dudé mucho. Y nada, con muchas ganas, con mucha energía y con ganas de ya estar a la cancha. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí Carlos Torres de Radio Mitre. Nosotros, los periodistas, nos enteramos de buenas a primeras. Un sábado a la mañana, Boca estaba por jugar con Independiente. ¿Fue así tan veloz y tan rápida la negociación? Y voy a insistir un poco más por lo que te preguntaba la colega. Todos conocemos tu pasado. ¿Tuvo algún tipo de injerencia en algún momento el hecho de haber pasado por River y esta decisión tan importante que tomás en tu carrera? Sí, primero te voy a responder lo último. ¿Qué te iba a decir? No, la verdad que no. No dudé ni tampoco tengo mucho para decir sobre ese tema. Lo voy a dejar claro ahora. Mi pasado es mi pasado y no lo voy a borrar con nada. Tampoco lo voy a negar. Es una realidad. Yo lo único que miro es el presente y el futuro. Y hoy estoy acá, donde quiero estar yo. Porque obviamente lo decidí yo. No lo decidí yo más nadie. Entonces, eso es lo importante y que estoy muy feliz de estar acá. La verdad, el trato de toda la gente fue desde que llegué impresionante. Así que muy agradecido de estar en un club tan grande. Marcelo, ¿qué tal? Nicolás Tedeschini de Fútbol Pasión Permanente AM1010. No solamente vamos a tener un nuevo chelo, como decía el presidente, sino que vamos a tener un tercero uruguayo y un segundo de Danubio, que originario de Danubio. Creo que te juntaste con un jugador que surgió en Danubio hace poco, que es Cavani. ¿Cómo te ha llevado con él ahora que pudiste hablar cara a cara? No, muy bien. La verdad que a Eddie ya lo conocía desde la selección. Y Miguel, que es de mi ciudad también, de Paysandú, de Uruguay. Así que nada, la mejor. La verdad que el recibimiento, como te decía, de toda la gente muy bien. Y obviamente que un trato especial de que somos compatriotas también de Uruguay. Así que todo lo mejor. Marcelo, acá, Nicolás Neus, de Fox Sports. Bueno, tuviste la posibilidad de ver el equipo anoche. Hablaste con Almirón, ya pensando en lo que se viene. ¿Cómo estás también físicamente? No, bien. Físicamente muy bien. Estaba haciendo la pretemporada. Ahora, bueno, tuve una semanita que entre tema de viaje y unos temas también. Estuve una semana un poco media tranquila, pero nada, estoy perfecto. Hoy hablé con Almirón y nada, todo lo mejor. Así que para darle para adelante. ¿Cómo? ¿Ayer lo viste a Boca? ¿Qué te pareció? Ayer lo vi, sí, lo vi. No, me pareció muy bien, muy bien. La verdad que ir a Uruguay, el campo también complicado. El clima también, había mucho viento. Pero la verdad que muy bien. Marcelo, buenas tardes. Chicho Grossman para Tays Sports. Llegás con 25 años y pese a la juventud, con un largo recorrido, ya incluso no solo en River, sino también en Uruguay y en Europa. ¿En qué momento de tu carrera te toma este desafío y cuáles son tus objetivos desde lo personal aquí en Boca? Los objetivos, los de siempre. Dar lo mejor, como a todos los clubes donde estuve. Eso es lo principal. Dar el 100% y después que las cosas se den, como todo. Y me encuentro en un momento donde necesito también esto. Necesito otra vez sentirme bien y estar en un equipo así, como es Boca, grandísimo. Y estoy al 100%. Marcelo, ¿cómo estás? Acá, Marcos Bonocore. Estamos en vivo para Tays Sports. Venimos de muchas conferencias. Melondel, Hanson, Cavani. Todos los refuerzos coinciden en que llevar a Boca, sea el momento que sea su carrera, es el desafío deportivo más importante. ¿Estás en condiciones desde a tus 25 años afirmar que ponerte la camiseta a Boca es el desafío deportivo más importante de tu carrera? Sí, hoy en día sin duda, claramente sí. Hoy, como te decía, hoy es lo más importante llegar a este club tan grande y los desafíos y el respeto y todo lo que eso conlleva estar en un club tan grande. Así que por eso también, como decía, los 25 años llegar a este club es un desafío muy grande y más allá de un poco la trayectoria que tengo, pero nada, estos desafíos son los más lindos. Marcelo, acá estamos para 10 pies. Bien, Augusto César. Llegás en una posición donde tiene un titular casi indiscutido hace muchos años, con un chico que es una promesa y a veces realidad, como Barco, con Santes también. Venís a sumar, venís a buscar tu lugar, venís a ganarte el puesto. ¿Desde dónde encontraste motivación para venir en un lugar donde aparentemente el 3 está hace mucho tiempo ya y es casi indiscutible como el colombiano? Sí, un poco de todo lo que dijiste. Vengo a sumar, vengo a ganarme el puesto y todas esas cosas. La verdad que un jugador al final, cuando llega tampoco a un club, nunca tiene nada ganado ni la seguridad que va a jugar o no va a jugar. Así que, como todo, en el fútbol siempre hay que ganarse las cosas. Marcelo, acá. Santiago Bardi, para parar futbolero. Ya sabemos tu pasado en el fútbol argentino y en el fútbol europeo. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de boca? Con el jugador que fui siempre. Por ahí hace mucho tiempo que obviamente no estoy en el radar de mucho en Sudamérica, pero sigo siendo obviamente el mismo jugador, un jugador dinámico, un jugador defensivo también, que va al ataque, lo de siempre. O sea que no hay nada para sorprenderse. Bueno, Marcelo, ¿qué tal? Juan Manuel para Pasión Azul y Oro. Quería preguntarte, ¿qué características le puedes aportar al Mirón para pensar dentro de lo que es tu puesto, competir con el resto de los jugadores que compiten en tu puesto? Bueno, lo que decía recién, los laterales hoy en día tienen que defender, tienen que atacar, tienen que hacer un poco de todo. Entonces, un poco eso, en defensa, en ataque. Obviamente que soy más ofensivo que defensivo, pero bueno, un poco eso. No mucho más. Hola, Marcelo. Acá Matías Galetti para todo Boca. Bueno, volvés de España, de Europa. Preguntarte por qué volvés a la Argentina y qué te motivó venir a Boca. Bueno, primero que nada porque, como te decía recién, es un equipo demasiado grande como para decir que no, la verdad. Luego, la familia también. Ya estábamos en un momento de que necesitábamos también esto. Pero más que nada lo deportivo, yo creo que es un buen momento para venir y para estar al 100% también y un poco volver a sentirme como tengo que sentirme también, es al 100%. Hola, hola Marcelo. A Lesslie, a Lesslie de Tadena de Tadena de Tadena de Tadena. Te sería preguntar, porque tiene una doble tarea. En lateral, tanto se puede definir el lateral izquierdo como volarte por la izquierda. pero pero este es por si yo te estoy más cómodo teniendo teniendo el puerto el partido el mirón si, he jugado de las dos de lateral y de volante la verdad que me siento mucho mejor de lateral viniendo desde atrás así que si, he jugado de volante pero hace mucho tiempo que la verdad ya no lo hago o bueno, tampoco es que no lo puedo llegar a hacer pero la verdad que de lateral me siento mucho más cómodo última pregunta Buena Marcelo, que tal? acá se quiere el lineado para Cracks del Sur bueno se informó que has usado la camiseta número 26 quería saber por qué la elección de ese número gracias la verdad que había pocas disponibles y bueno como siempre en todos lados manda a las mujeres y les gusta el número 6 dije bueno vamos a poner la número 26 muchísimas gracias felicitaciones Marcelo gracias a todos muchas gracias bien ahí está la presentación de Marcelo Zarachi con Jorge Amor Ameal que siempre algún título deja en la presentación de un futbolista ni siquiera en la presentación de un proyecto del club aclarando cuestiones para mí no es menor del doble nombre de la crítica al consejo no te digo mete la pata cada vez que puede Jorge Amor es una cosa tremenda y además a mí lo que más me llama la atención es el contexto no claro digo porque porque lo que termina claro lo que termina resaltando todo es casi hasta la desubicación digo a ver la regla es el título periodístico nosotros regresamos después de